Hola, la verdad es que me pareciste un tipo muy buena onda y amable, así que... ¿Puedes leer esta nota cuando llegues a clase, por favor? Oh, ¿en serio? Bueno, está bien. ¡Qué hija de pu... Hola, gente. Bienvenidos a este video. Sí, esa escena que vieron sí pasó, pero eso no importa. Hoy hablaré del San Valentín, esa festividad donde cualquier cosa con un corazón vale tres veces más. Hablaremos de su origen, de su innecesaria existencia y también de la única vez que casi tuve novia. Así que, ¡empecemos! Para decirnos el origen del San Valentín, está una IA para ayudar. ¡Copailot! El origen del San Valentín es un tema de debate entre los historiadores, ya que existen varias leyendas y teorías al respecto. Una de las más populares es la que cuenta la historia de un sacerdote cristiano llamado Valentín, que vivió en la Roma del siglo III. Según esta versión, Valentín desafió la prohibición del emperador Claudio II de casar a los jóvenes soldados y celebró matrimonios secretos entre ellos y sus enamoradas. Por este motivo, fue encarcelado y ejecutado el 14 de febrero y más tarde, canonizado por la Iglesia Católica. ¡Guau! ¡Qué interesante! Ahora les contaré porque creo que esta fiesta es innecesaria. Así que, ¡cambien la música por favor! ¡Gracias! El San Valentín es una fiesta para demostrar cariño, no solo a nuestros seres amados, sino que también a nuestros queridos. Pero, no debería de haber una fecha para demostrar que quieres o amas a alguien, además de que te ves bien en EPC, sino que puedes demostrarlo un día cualquiera del año, te lo prometo. Vas a impactar más a esa persona y ya sé que no tenemos dinero. Pero eso no puede ser un impedimento. Si te lo propones, puedes hacer un regalo, que aunque barato, sigue siendo de buena fe. Ahora les contaré la vez que... casi... tuve novia. Ajá, lo sabía, ¿te gusta el chisme? No, ese tema lo tocaré en otro video, pero... Si este 14 de febrero te sientes solo, recuerda que no solo se trata del amor hacia alguien, sino que también a los que te rodean y hacia ti. ¡Gracias! ¡Gracias!